Hola, Mario Mactas, Momentos. ¿Cómo están? Acá en Ecomedios. Yo perfectamente feliz y a veces pensativo, pero no en estado de derrumbe ni de oscuridad, porque la cuestión de existir viene así, viene de sombra, viene de luz, es un ejercicio. La democracia que entre nosotros y como organización política institucional ha sido escaso, o ha sido escasa, me refiero a la democracia, está realmente amenazada en el mundo. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, casi un siglo para armar unido a aquellos que se odiaron, a aquellos que se mataron, a aquellos que se destruyeron, a aquellos que se quemaron en hornos, a aquellos que se torturaron, a aquellos que se bombardearon, se unieron, se hicieron algo, bueno, está agrietado. Esto se debe al factor, entre otras cosas, pero fundamentalmente este, de las emigraciones que como en parte de la larga edad media, han tenido que errar por los caminos y por los mares para sobrevivir. Italia se ha conseguido, es un parlamentarismo, armar con la mayoría suficiente un gobierno de ultraderecha, Mussolini revive, y tenemos a Hungría, y tenemos a Polonia, y tenemos rasgos que empiezan a aparecer en Gran Bretaña con el Brexit, la salida de la Comunidad Europea, y hay amenazas para la canciller Merkel en Alemania, por parte de un partido xenófobo, racista y ultranacionalista, además de, obviamente, globalifóbico, contra la globalización. Es curioso porque las izquierdas en el mundo se han opuesto, o han sido, y han sido vistos y expuestos como antiglobalizadores porque se trataba de un complot de los imperios, en rigor, como resultado, han surgido los ultranacionalismos, el odio a los otros, el autoritarismo y el peligro de que la democracia sucumba.